Ice cream man, it's dangerous Yo soy borracho y me siento mal Yo quiero ser solo Yo no sé por qué estás aquí solo Déjame en paz Porque guardo su dolor Y no hay nada que pueda hacer Me estás volviendo loco Y yo te digo Mi corazón está abierto Lo tengo que cerrar Me importas tanto Esa es mi divinidad Mis heridas me recuerdan Que el pasado es real Mi corazón está abierto Para poder sentir Yeah!